Hola a todos, en este vídeo quiero hablar una noticia que pasó hace unos días no más sobre el electo alcalde de Huancayo estamos hablando de Henry López Cantorín que será alcalde de Huancayo desde este año enero, el año que viene bueno, sus declaraciones creó polémica tanto en peruanos, venezolanos y todos, en las redes más que todo pero muchos han sacado de contexto lo que él ha dicho o sea, han leído o han puesto una partecita pero han leído toda la publicación o sea, se ha sacado de contexto vamos a leer en sí lo que dijo, o sea, leyendo todo dice el electo alcalde Henry López Cantorín dijo no esperemos que ataque todavía a un ser querido o un amigo para actuar de persistir estos hechos declararemos a Huancayo libre de venezolanos sigue, mano dura a la delincuencia luego dice luego dice esto se da luego de que la policía interveniera a un grupo de extranjeros en este caso fueron venezolanos acusados de robar hasta el whisky de algunos transeúntes y esto salió también en el diario El Correo ya, todo esto fue la publicación ya, las publicaciones se tienen que leer desde un contexto completo, no un pedacito o sea, si tú lees todo desde un comienzo hasta el final toda la publicación el alcalde se está refiriendo a los hechos delictivos que cometieron esos venezolanos esos venezolanos en esa ocasión no está diciendo todos los venezolanos no está diciendo cierren la frontera a los venezolanos no ha dicho todos los venezolanos son así son, hacen actos delictivos no ha dicho todos, no ha generalizado si lees todo, la publicación desde el contexto de que sucedió un acto delictivo hecho por extranjeros en este caso fueron unos venezolanos por eso él dijo que no esperemos que eso le pase a un familiar claro, quizás no las palabras quizás no fueron las muy precisas y por eso tuvo diferentes interpretaciones muchos periódicos, páginas web pusieron el título de diferentes maneras otros pusieron hasta xenofobia otros pusieron racismo otros pusieron hechos polémicos palabras polémicas de alcalde diferentes títulos le pusieron pero siempre hay que leer el texto original desde un contexto a que se refiere también hay que recordar que al día siguiente, pasando dos días el alcalde en sus páginas web borró toda esa publicación es lógico que haya borrado porque haya generado polémica había comentarios de diferentes tipos unos que lo apoyaban otros que no apoyaban diferentes comentarios hubo sobre esta declaración ahora lo más importante lo que muchos también se preguntan ¿un alcalde puede prohibir el ingreso de algún extranjero sea de la nacionalidad que sea? bueno, para ser sinceros o para estar bien informados eso se encarga el ejecutivo digamos el presidente Vizcarra el canciller Popolicio el ministro del interior ya eso es exclusivo del ejecutivo eso ya se sabe ¿no? un alcalde no el alcalde solamente está de turno pero en este caso no estamos hablando de la capital Lima ni las ciudades grandes como Trujillo o Arequipa estamos hablando de Huancayo que tampoco es una ciudad muy pequeña comparada con Lima pero ya ha habido casos antecedentes en otros pueblos en ejemplo en Huancabelica en el pueblo del Ircay donde sí las autoridades expulsaron a los venezolanos que estaban ahí eso sí es cierto esas noticias pueden buscarlo en internet las autoridades del pueblo de Ircay en Huancabelica expulsaron a todos los venezolanos que estaban ahí y no por las puras no porque están locos porque según ellos argumentaron que estos venezolanos estaban cometiendo actos delictivos y llegó al extremo en que mataron a un ciudadano del Ircay su argumento fue que esto ya había sido suficiente y por eso los votaron expulsaron a todos los venezolanos en el Ircay no hay ni un venezolano para los que dicen que eso es imposible bueno si ha pasado en otro pueblo del Perú ya pasó que expulsaron a venezolanos porque ellos estaban cometiendo actos delictivos ese es el argumento que usan las autoridades de esos lugares estaban cometiendo actos delictivos y expulsaron a todos en este caso este alcalde de Huancayo cuando ya empiece ya a hacer sus funciones en 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 2019 no sabemos exactamente como como tomar a este caso ¿no? lo cierto es para los que son de Huancayo y los que vemos noticias los que nos enteramos de noticias en Huancayo ya hay una cantidad regular de venezolanos no tanto como en Lima la capital pero si hay una cantidad regular y ya se han reportado en las noticias actos delictivos de algunos como siempre no todos no estamos diciendo que todos los venezolanos que han llevado a Huancayo son así pero de algunos que han cometido actos delictivos eso hay últimamente últimamente ha habido bastante ¿no? más que todo en la plaza constitución de Huancayo donde hay mucha venta ambulatoria ya había problemas entre huancainos y venezolanos entre ambulantes huancainos y venezolanos ¿no? había problemas entre transeúntes venezolanos y huancainos ¿no? justamente es porque esta circunstancia que está dando últimamente es que el alcalde se pronunció pero no generalizó se refirió a los actos delictivos se refirió a eso si tú lees como digo la publicación original se está refiriendo a eso a ese contexto ¿no? de lo que está pasando últimamente por los migrantes venezolanos que están más que todo de manera informal y están chocando con los huancainos hay problemas hay un enfrentamiento entre huancainos y venezolanos también yo veo en las redes sociales hay gente que argumenta o sea argumenta diciendo que si también los huancainos fueron a Lima que los huancainos en los años 80 fueron a Lima bastante huancainos entonces ¿por qué los huancainos se vinieron a Lima? bueno esos argumentos no tienen lógica no tienen sentido ¿no? los huancainos los cusqueños los puneños los ayacuchanos que se fueron a Lima como ellos si vinieron migraron a Lima y nadie los molestó ¿no? esos argumentos no tienen lógica porque ellos huancainos cusqueños son peruanos ellos son peruanos esos pobladores esos compatriotas ellos votaron ellos eligieron al presidente ellos pagan sus impuestos al presidente el estado está en la obligación de velar por sus compatriotas el estado no tiene la obligación de velar por los extranjeros sea de la nacionalidad que sea eso es así hay gente que no está informada hay gente que hace una comparación ilógica no puedes comparar la migración extranjera sea del país que sea o una migración interna de los mismos compatriotas peruanos eso no tiene lógica como digo cualquier país del mundo siempre va a velar por sus compatriotas sea de la provincia que sea así no sean de la capital y migren en la capital siempre van a velar ningún país está en la obligación de velar por extranjeros eso es así hay gente que no está informada de eso y siempre argumenta es lo mismo sobre este tema también hay gente que argumenta sobre este tema de lo que dijo el alcalde de Huancayo yo he visto en las redes que mucha gente argumenta pero si hay 3 millones de peruanos en el extranjero ese argumento es muy común bueno acá también hay que informar bien si hay casi 3 millones de peruanos en el extranjero pero esos 3 millones no están en un solo país esos 3 millones están esparcidos en diferentes países esos casi 3 millones se lograron en en más de 3 décadas desde 70, 80, 90 hasta ahora más de 3 décadas llegaron a casi 3 millones en ningún país del mundo los peruanos llegaron al medio millón o casi al millón en un año un año y medio como si llegó la migración venezolana o sea vuelvo a repetir es una comparación que no tiene lógica no hay lógica argumentar eso no tiene lógica porque la migración venezolana por su crisis ha sido demasiada acá en Perú tanto así que el mismo presidente de Vizcarra ha dicho que ya no se da vaso el mismo alcalde de Túmez en la frontera también dijo que ya las fronteras habían colapsado el pueblo de Túmez había colapsado esto esto es una realidad y también escucho mucho de algunos que por falta de información dice a Venezuela migraron un millón de peruanos medio millón de peruanos un cuarto de millón de peruanos lo que sea eso es completamente falso es falta de información si ustedes buscan busquen en internet o donde sea sobre la migración peruana la mayor migración peruana se fue en Estados Unidos siguió de España Argentina Chile Italia Japón o sea más o menos en el séptimo octavo puesto está la migración de peruanos en Venezuela y es un porcentaje mínimo así que decir que a Venezuela llegaron un millón medio millón eso es falso eso es totalmente falso en Estados Unidos si hay más de un millón pero esa migración fue en más de tres décadas no en un año ni medio año ni en Argentina ni en Chile llegan al medio millón en tres décadas los peruanos que llegaron a Argentina no han llegado ni al medio millón y algo aproximadamente tengo entendido 250 mil o 300 mil lo mismo para Chile hay 200 mil ni en esos países cercanos llegamos al medio millón y esos 200 mil 300 mil se llegaron en casi tres décadas o sea no hay comparación son casos distintos bueno gente este fue este tema sobre las declaraciones de este nuevo alcalde que regira en el 2019 su nombre es Henry López Cantorín esas declaraciones como vuelvo a repetir se sacó de contexto lo que él dijo se sacó de contexto solamente se puso una partecita cuando si toda la publicación trataba de un hecho delictivo que sucedió y que está sucediendo en estos días y está saliendo las noticias de extranjeros que están llegando ahí a Huancayo y la gente se está peleando y hay roces entre peruanos bancayinos con los extranjeros venezolanos y eso es algo que las autoridades tienen que ver tienen que tratar de solucionar como siempre también dice la gente pedir antecedentes antecedentes penales en la frontera eso la gente está pidiendo por el bien de todos no solo por el bien de los peruanos sino por el bien de también todos los extranjeros que tampoco están encontrando trabajo bueno gente este fue este video sobre este tema opiné un poco sobre esto si te gustó el video dale me gusta y nos vemos hasta un nuevo video